Bueno, ojito con la mujer Alicia Peña de Jorge Pérez, que aunque está haciendo de tripas corazón, me da a mí la sensación de que lo está pasando mal. Ya sabéis lo que sucedió con Alba Carrillo, le hizo el lío, fue infiel, o al menos eso dice ella, al final él dijo que no, fueron unos besos. Al final él decía que no había ni siquiera besos en la boca, que fueron en la cara, cosa que vimos que eran por lo menos tres o cuatro besos en la boca. Pico, abrazo, en fin, yo por esa regla de tres sinceramente me creía Alba Carrillo y todo lo que dijo, evidentemente también critiqué que hiciera público eso, cuando yo creo que eso debería haber quedado en la intimidad, en tal caso de que tú sabes que estás con un hombre que está casado, en tal caso. Pero bueno, en fin, vamos a lo siguiente, a lo nuevo, y es que la última hora sería que, en este caso, Alicia Peña, la mujer, haciendo de tripas corazón, creo yo, porque de otra manera yo no me explico un poco esto, ¿no? Haciendo de tripas corazón, manda un mensaje a Jorge Pérez y sobre todo a Cristina Porta. El mensaje de Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez, a Cristina Porta, al ver su complicidad, porque es verdad que son compañeros que se conocen de Telecinco, y bueno, puede ser otro caso Alba Carrillo, o sea, realmente a Cristina Porta no se le conocen novios con fidelidad ni nada de eso, se le conoce, pues, es que no es culo de buen asiento con respecto a los chicos, lo hablo mucho en Info Influencer con respecto a Hamilton. A ver, que cada uno es libre, hacer lo que le dé la gana estaría bueno, ¿eh? Quiero dejarlo claro, pero sí que es cierto que no se le conocen relaciones duraderas y todo al final lo convierte en show, lo vende, en fin, ya sabéis cómo es la televisión para algunas personas, como en este caso para Cristina Porta. Bueno, Cristina Porta presume constantemente de su amistad con Jorge Pérez, su compañero de aventura en Valle de Vacaciones, al que también le agradece constantemente su apoyo durante las semanas que pasaron en Villa del Mar. Ahora han compartido una foto con él en una de las galas y le ha dicho que es su amigo y su equipo despertando la reacción de la mujer del ganador de Superviviente, Alicia Peña Humada. Bueno, esta sería la foto que sube Cristina Porta a su red social, ¿vale? Pone mi amigo, mi equipo, la infiltrada de la primera foto es la de la 2, que es Marta Peñate, ¿vale? Que es la que sale ahí un poquito por detrás. Y bueno, aquí vendría un poco, os pongo directamente, Alicia Peña Humada, tener a Jorge cerca es una gran suerte, un besazo bonita, somos del Pink Power, ¿vale? Y le manda besos y fuerza. A ver, yo creo que está haciendo de tripas corazón, no le está gustando nada lo que está viendo. Es cierto que está relativamente tranquila porque lo que se está viendo es un 24, no un 24 horas, pero si pasase algo se sabría que es a lo que vamos. Pero bueno, Jorge Pérez responde, ha sido precioso compartir esta experiencia contigo. Risas, llanto y emoción y nuestra fotografía mental es la de la cascada del limón. ¿Qué más se puede pedir y lo que queda aún por ver del programa? Te quiero, ¿vale? Esos serían los mensajes de Alicia Peña y Jorge Pérez a Cristina Porta. Y bueno, yo sí que es verdad que sigo sin... Yo ya una vez que una persona te ha sido infiel y tiene ese gen de que le pica la curiosidad, la chispa del morbito y tal, yo ya no confiaría. Pero bueno, yo respeto su decisión. Al final tiene cuatro hijos con él, quiere seguir con él, quién soy yo para meterme en eso. Yo no lo haría, pero bueno, me gustaría saber a vosotros si queréis que va a pasar algo entre Cristina Porta y Jorge Pérez, porque sí es cierto que ahora están delante de las cámaras, pero va a haber momentos de expulsión tal cual, la noche en la que sale, qué tal, qué cual, y veremos a ver si ahí ha pasado algo, no ha pasado algo. En fin, bueno, sabéis que esto es grabado. ¿Habrá pasado algo? ¿No habrá pasado algo? En fin, el tiempo. El tiempo lo dirá y nos enteraremos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.